de platino ganados oye mira la compañía que trae papá no sabe nada el señor por eso es que siempre me gusta andar cerca de donde está Snoop Jack las divas se vuelven locas con él Alicia Fox, Rosita, Cameron, Summer Rae y el tema que escuchan es Pug preordénalo, está a tu disposición voy hablando de estar a la disposición que entre a shop.ww.com y me compré todo el kit para estar listo y disfrutar de esa línea